PESOR 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 POR VERROS PESOR P All Hello everyone welcome and welcome back to my channel. So, I am going to go to Sarojni Nagar market. This is our video. This is part 3. If you haven't seen part 1 or 2, I will give you the link in the description. You can check it after watching this video. So, how to reach Sarojni Nagar? I am going to buy Metro IT. You have to get a pink line from Sarojni Nagar. As you exit from gate 1, you can see the market. You can start shopping here. Because there are many sellers on the street. You can see how many crowds in the market. I was going to go to Monday. I have covered everything in this video. Footwear, jewelry, ethnicwear, westernwear and much more. So, please watch this video till the end. Let's start our video. So, if you forget to get shopping, you will also get shopping. In Sarojni Nagar market, they have different variety. 100 rupees and 50 rupees. After that, I got these brothers on the street. They have decorative items. The wall decorative items. They have 50 rupees and 100 rupees. They have a lot of variety. Just for 100 rupees. Now, you can buy Diwali. You can buy something from Diwali. You can buy something from Diwali. You can buy something from Diwali. And in the future, there was a sale of 100 rupees. The jeans. There were many joggers and jeans. There were different variety of jeans. But you have to find out. You can see it. You can see it. There are no defective items. Just in front of it. The collection you are showing. And that is a shop number. From 101 to 142. I have covered exactly all these equipment. I saw it. And I got to look at them. Floural t-shirts. Topps. All mixed items. You have a lot of food. You will get a lot of food. You can 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 get a lot of food. Los amigos estaban en un sitio donde hay frutos, suites, etc. También pueden visitar este sitio. Aquí hay diferentes frutos, snacks, etc. Y en la otra casa y también hay montajos que con sus intentos de decoración, I will get all of them, it will be 50, 20 and 30 I'm talking about cups, and we have 6 piece cups And it has a tray and a 150 cup, there was 200 and 250 cup varias varias horas y el uso de la canal de los bolos con el tiempo de la con un rs con el piso de un rs un rs un rs. El uso de la semana de los barros antes era un grupo, la barra de la forma, un rs, tu 앱 y todo lo que tiene a ver con la mente. y después de ir a un poquito más adelante, me ha llegado a un poquito más adelante y después de ir a un poquito más adelante y después de ir a un poquito más adelante, Como todo lo que hayan en las variedades y muchos que hayan en las variedades y todos los que hayan en las variedades y todos los que hayan en las variedades como este tipo de jeans y este solo jeans se ve en este este es el nuevo donde venas las cosas Y como tener un bolso de bolero y un buen coche. Y aquí puedes pagar. Esta es la shop, un saludo de 100 euros incluso, donde tiene una coche debels y un mix de summer y un mix de de fracaso. Y esta es la shop. Esta es la única que encontró un costo de 100 euros. Y, pero también tenemos una dressa de western wear. Esta es la colección tan alta que todos estabanonos los que solo 100 euros. y muchas cosas de aquí pero no les hubiera mucho por eso yo no leía y en este sitio y en este sitio hay un shop y hay muchas cosas que te encuentran hay un coleccion de noche y hay un color de noche también hay un precio de $7.50, $5.50 y en este sitio y en este sitio Los Angeles, los caras, los robos del grupo y estas cosas Las cosas de las personas de los garras Las las camas de los rupes Los garras de los garras Los garras de las camas Los que hicieron 2 y 3 originales Los garras de los garras Las camas de los garras Las camas de los garras Las camasas de las camas y en este sitio y en este sitio es una buena colección y en este sitio es un sitio y en este sitio y en este sitio y en este sitio me parece más porque en este sitio también en este sitio de la derecha la derecha en este sitio en este sitio y ahora nos ponemos un poco aquí hay un salario aquí hay un salario aquí no es solo para una mujer aquí hay un salario Entonces los colleges hay más examples. Los zapatos de los zapatos. Los zapatos, tienen $150 y en el arroz de los zapatos. Los zapatos de los zapatos, al sur la de los zapatos de los zapatos de los zapatos. Los zapatos de los zapatos, los zapatos de los zapatos y las zapatos, y el en el chile y el chile está en la casa del chile y el chile está en el chile y aquí aquí se encuentra un chile de un chile y aquí está un chile y aquí está un chile Aquí hay 100 soldados. Los soldados son 150 y los embrogues son 250. Los que dicen que no hay una colección para los bolsos. Aquí hay una colección. Como puedes ver los bolsos. Aquí hay 200 t-shirts. Aquí hay 150 t-shirts y shorts. Aquí hay 100 t-shirts y tops. Muy bien, pero no hay nada. Aquí hay 100 t-shirts yuen. También hay 100 reyes de t-shirts. Aquí hay 100 t-shirts y Итак, hay 100 t-shirts. incluso con las direcciones intercompanicas por la parte de la gente otras edges las marcas con ninguna partición las guanadas It's also a new variety of clothing. Seguid vosotros, los niños también ospados de este vestido. En el solo de este shop con la empresa. Por lo que había soldado para las 152. Los niños eran muy buenos. a ellos se encontraron a las tiendas y aquí tenemos un rubbish de hoodies bastante hacen de hoodies puede ser un montón de hoodies para ver para buey y a la girls y hay un sale por el que yo he visitado en el sitio por el que yo he visitado en este sitio en este sitio este es un sitio que no hay una nueva así que no hay una sola pero este sitio como si hay muchas cosas en este sitio se encontrarán en este sitio y el precio de los 2.50 y 3.50 en este shop en este shop en este shop en este shop hay muchas obras y pintores y decoraciones de decoraciones en este shop hay shoes y hay jutees y sandal y hay un buen coche Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya y 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 un al David Mursicato se puede visitar la colección de suéter esta shop 140c y también se puede visitar la colección de suéter y también suites crop tops y lehengas y justo en el street se puede visitar 80, 100 y a unos un granos las la 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 en este sitio solo para soldados y en este sitio como indian wear ethnic wear se encontrarían ruffles y en este sitio sale también 250, 350, 550, 600 para que lo que se encontrar y si visitas dentro se encontrarán un sal y ethnic wear se encontrarán un sal y en este sitio en este sitio en este sitio En este caso, en este caso, hay muchas cosas en este caso, ¡Seguete los necks de bengal! Así que yo me hire aonyos legales por las nackpices, me dijo que el necks de 7.50 Por eso hay tienen un montón de jolery de truja y sonora, que es difícil de ver. Por eso me puede ver en el que hay una colección de Ethnique Wear y en el que hay! Esta lista de las muas de los Ethnic Jewelry. Es una una buena colección. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este video, también puedes like. Y el siguiente parto viene en el graficitio de la arena y el graficitio de la arena. En ese video, he covered todo el video. Gracias por ver el video. Bye.